Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis? Yo estoy en un truco de zombies, aquí jugando con un Raven, que es un truco la verdad bastante bueno si tenéis vu... si oís a Raven por ahí de fondo y atención aquí como miro para salto ahí por la puerta, para mirar por el cristal porque necesitamos para este truco la escalera o la trampilla que se colocan para tunerar el autobús o para subir a la parte de arriba para el autobús tierra, veréis, para que para que no sirven estas piezas, como te digo es un truco bastante bueno si tenéis buenas armas, la verdad que podéis ahí matar bastantes zombies es un truco que consiste en subirse a una puerta en la que no te tocan los zombies, y el truco es bastante fácil, lo puedes hacer cualquiera, mirad aquí como ya cojo la trampilla me voy hacia el autobús al revés no se calla de fondo, pero bueno el cabrón y ahí ya pongo la trampilla ya os explico en que consiste el truco tenemos que colocar la turbina en esta puerta de aquí para que se quede todo el rato abierta veis aquí la turbina que hemos colocado aquí matar estos zombies para que no me estorben para que no se me joda el truco mientras lo hago y ahí veis la turbina que dejarla ahí colocada y otra vez ya pongamos en marcha en el autobús aquí hago el truco al principio pero bueno, se puede hacer durante la partida en el momento que queramos pero bueno, aquí ya el autobús se pone en marcha y esto es lo que hay que hacer veis la puerta esa pues tenemos que saltar ahí sin miedo saltar para adelante atención Reven que casi me tira pero bueno luego me dice he saltado a la otra puerta y un cojón que ha saltado que ha saltado a mí y aquí me quedo y los zombies no me atacan es como si se quedaran bugueados van a por Reven y entonces le digo a Reven Reven pues suicídate para que la gente vea que aunque aunque esté yo solo jugando no me van a hacer nada así que Reven ahí se pone a hacer el tonto al final se va se va ya la lava a morir haciéndole dos pintajes al zombie pero bueno chavales el otro día subí un truco para elaborar el zombie y un tutorial para hacer un empleo de las plingles lo que se llaman plingles y las patatas a ver si a ver si os gusta lo dejaré por aquí arriba ya veis Reven que se ha muerto los zombies se quedan ahí como mirándome como diciendo tío baja macho que no puedo matarte y ahí veis los zombies se quedan ahí mirándome bugueados así que nada chavales espero que os haya gustado este truco es muy muy fácil atención el zombie que mata destruye mi turbina es un truco bastante fácil como os digo muy sencillo bastante eficaz imaginaos que os quedáis aquí arriba con la de rayos o con el arma especial aquí arriba yo que se o con una ametralladora ahí con 300.000 millones de balas ahí trucada la verdad que podéis hacerlo podéis aguantar aquí bastantes rondas así que nada chavales como os digo espero que os haya gustado el truco que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente gameplay adiós